¿Qué tal que tal? Bienvenido a un nuevo video en el canal de RedX Crack Chicos, esta vez es un video homenaje a Clash Royale El juego que nos vio nacer como canal Que es mi primer video jugando este maravilloso juego Que tiene casi años que ya no lo juego Dos años para ser Precisos que ya no juego este título Y me entró la maldita nostalgia No sé por qué me entró la nostalgia de jugarlo Mi cuenta la dejé en nivel 10 No sé qué son estas cartas Vamos a jugar una partidita en Electro Bay A ver cómo nos va Yo lo recuerdo Qué hermoso Ok, entonces entramos La pantalla de cargas cambió chorro Antes nomás era al lado del carro ya Crack Creo que sí me acuerdo cómo jugar Ah, me acuerdo, creo que cómo defender Porque ya nomás saltaba yo las cartas Y eso sí a lo menos Nivel 8 y ya En esta arena, wow Un poco pasadita de copo Soy yo como que las cartas tienen mucho retroceso Tal vez sea yo No, no, es que siento las cartas muy lentas Es que antes sí La ponía la bruja en la torre rey Tres, cinco segundos Yo estaba en el puente Ay, que sí pongo el mini peca No sé qué poner, la verdad Tengo Ya me entraron los nervios de hace años Ah, ok Ok Al menos sé defender Hola El mini peca ya no hace tanto O sea, está muy lento el mini peca Ah, miércoles Están muy lentas las cartas ¿Por qué? ¿Qué le hiciste Supercell al juego? Está muy lento No tengo cómo se llama Torre hipermapa Estoy defendiendo mucho Debo atacar Oh, rayos Este fue un consejo de Edwin el Pro Gamer Si me acuerdo Cómo frenar a un golem Ese video Es muy bueno, eh Ala, soltaron un mini peca, neta Ala, tiene Tritron que ese vato Tumbamos torre Jeje Buena Pero ahora, mi amigo Soy de la Old School Y pues Me salgo unos truquillos De la vieja escuela ¡Oh, victoria! Y apenas en ¡Woohoo! ¡Venga! Se me trae buenos recuerdos, chamo No, hombre Está bien festuosa No, hombre Está bien feo la arena legendaria A ver Quiero ver todo desde el principio A ver si no cambiaron una arena importante A ver, ok Ah, la gacha Esto es de nuevo Rompe move Esto es de Clash of Clans ¡Oh, y te da la nación de las cartas! ¡Dog! ¡Épico! Daño Mini P.E.K.K.A. También Brother A ver, ¿qué más metieron? ¿Metieron como este Caminito? Ok, eso sigue normal La Valkyrie se consigue más Más abajo Pero no, hombre ¿Qué? ¿El Golem en arena 3? ¡Oh! Estas animaciones están muy potentes ¡Oh! ¡Oh! Hombre, me pecan Que es uno de mis cartas favoritas ¡Dog! Cambiar muchas cosas del juego Yo no he en cuenta Llevo dos años sin jugar esto No sé cómo ponerlos O sea, hace dos años que dejé de subirlo Pero también hace dos años que dejé de jugarlo No sé cómo se los puedo probar Ok ¡Hala! El terremoto Este también es de Este también es de Clash of Glass ¡Hala! Estos son Rastros nuevos Montacarneros Pescador Lanzafuegos Tú sí eres nueva, ¿eh? Es nueva ¡Oh! Mi mago eléctrico Oh, siempre lo quise Un día estaba en la tienda y no me lo compré Quise ahorrar ¿Cuál fue mi primera legendaria? Fue esta De los dragones infernal Está bastante ¿Cómo que la tengo nivel 10? No la tengo, ¿nivel 10? Mi cementerio fue mi segunda legendaria Hombre, pues Que recuerda, literal Espero que les haya gustado el video Si les gustó, suscríbanse Compartan, denle like Y nada Suscríbanse, denle like Y compartanlo Si es que quieren ver más juegos así random Y suscríbanse más que nada Ya estamos en la ganada de los mil Somos 811 creo Y pues bueno, así nada más que decir Me despido ¡Chao! O si no, yo, iré por tu mamá Comenta y dame like Dámelo ya O si no, yo, iré por tu mamá Comenta y dame like Dámelo ya O si no, yo, iré por tu mamá Comenta y dame like, dámelo ya O si no yo iré por tu...